Seguiré buscando ¡Paraíso! ¡Paraíso! Después de hacerme esperar Al final Tu respuesta siempre igual Las manos quietas Las manos quietas, compréndelo Las manos quietas Las manos quietas, por favor Vaya plan Pudiendo el tiempo aprovechar Conjugar A lo que juegan los demás Ya verás Como no te ha de pesar La verdad Es que ya no aguanto más Las manos quietas Las manos quietas, compréndelo Las manos quietas Las manos quietas, por favor Rodrigo Medina El Chihuahua Al final Tarde o temprano Has de vivir El amor Profundamente Dentro de ti Me dirás Maldito el tiempo Te perdí Y además Y además No volverás más A decir Las manos quietas Las manos quietas, compréndelo Las manos quietas Las manos quietas, por favor Las manos quietas, compréndelo Es que ya no aguanto más Las manos quietas, compréndelo Gracias.